Caminar, correr, montar, Caminar, correr, montar, levantarse, sentarse, levantarse, sentarse, Prender, apagar, prender, apagar, Abrir la puerta, cierra la puerta, Abrir la puerta, cierra la puerta, Dar, tomar, dar, tomar, Llorar, reírse, pensar, gritar, Llorar, reírse, pensar, gritar, Escuchar, jugar, leer, escribir, Escalar, ganar, pelear, Escalar, ganar, pelear, Cantar, bailar, ver la tele, Cantar, bailar, ver la tele, Cocinar, lavar platos, cocinar, lavar platos, Tirar, empuja, Tirar, empuja, tirar la pelota, Tirar la pelota, Hablar, esperar, volar, Hablar, esperar, volar, Comer, beber, dormir, Comer, beber, dormir, Romper, derretirse, pelar, romper, derretirse, pelar, romper, derretirse, pelar, Poner en capas, untar, extender con el rodillo, Poner en capas, untar, extender con el rodillo, Freír, saltear, freír, saltear, freír, saltear, Mezclar, azotar, mezclar, azotar, Agregar, probar, pisar, agregar, probar, pisar, Agregar, probar, pisar, Rebanar, rayar, cortar, Cortar, rebanar, rayar, Asar, Hornear, Cocer, Cocer al vapor, Asar, Hornear, Cocer, Cocer al vapor, Asar a la parrilla, Pellizcar, Verter, Revolver, Asar a la parrilla, Pellizcar, Verter, Revolver, Asar a la parrilla, Pellizcar, Asar a la parrilla, Pellizcar, Asar a la parrilla, Correr. Estirar. Saltar. Caminar. Correr. Estirar. Saltar. Correr. Rebotar. Saltar. Brincar. Arrodillarse. Doblar. Siéntese. Arrodillarse. Doblar. Siéntese. Tenderse. Montar. Patear. Tenderse. Montar. Patear. Lanzar. Golpear. Atrapar. Lanzar. Golpear. Atrapar. Pasar. Driblar. Servir. Dispara. Pasar. Driblar. Servir. Dispara. Preguntar. Explicar. Observar. Preguntar. Preguntar. Explicar. Observar. Dibujar. Pintar. Experimentar. Dibujar. Pintar. Experimentar. Dar. Dar. Leer. Estudiar. Dar. Leer. Estudiar. Pensar. Pensar. Enseñar. Cortar. Pensar. Enseñar. Cortar. Mostrar. Cantar. Jugar. Mostrar. Cantar. Jugar. Contar. Calcular. Deletrear. Contar. Calcular. Deletrear. Abrir Cierra Escuchar Decir Abrir Cierra Escuchar Decir Dar Pedir Servir Dar Pedir Servir Comer Beber Untar Comer Beber Untar Cocinar Rebanar Coger Alzar Cocinar Rebanar Coger Alzar Alzar Poner Apilar Encender Encender Escribir Pagar Poner Apilar Encender Escribir Pagar Pagar. Despertarse. Hacer mi cama. Lavarme los dientes. Báñate. Despertarse. Hacer mi cama. Lavarme los dientes. Báñate. Lavarme el cabello. Secarme el cabello. Cepillarme el cabello. Lavarme el cabello. Secarme el cabello. Cepillarme el cabello. Vestirse. Maquillarse. Desayunar. Alimentar al perro. Vestirse. Maquillarse. Desayunar. Alimentar al perro. Ir en coche al trabajo. Ir en coche al trabajo. Ir a la escuela. Llegar a casa. Ir en coche al perro. Ir a la escuela. Llegar a casa. Hacer la cena. Limpie la mesa. Lavar los platos. Vete a la cama. Hacer la cena. Limpie la mesa. Lavar los platos. Vete a la cama. Vete a la cama. Navegar por la red. Lee las noticias. Teléfono personas. Tocar el piano. Navegar por la red. Lee las noticias. Teléfono personas. Tocar el piano. Dar un paseo. Salir con un amigo. Jugar con amigos. Dar un paseo. Salir con un amigo. Jugar con amigos. Tomar fotos. Pasear al perro. Ejercitar. Tomar fotos. Pasear al perro. Ejercitar. Tomar un taxi. Esperar el autobús. Ir de compras. Tomar un taxi. Esperar el autobús. Ir de compras. Lavar la ropa. Tender la ropa. Doblar la ropa lavada. Lavar la ropa. Tender la ropa. Doblar la ropa lavada. Tender la ropa. Planchar la ropa. Colgar la ropa. Cambiar las sábanas. Planchar la ropa. Colgar la ropa. Cambiar las sábanas. Aspirar el suelo Fregar el suelo Barrer el suelo Sacar la basura Aspirar el suelo Fregar el suelo Barrer el suelo Sacar la basura Desempolvar la casa Limpiar la ventana Regar las plantas Desempolvar la casa Limpiar la ventana Regar las plantas Recoger las hojas Lava el coche Cortar la hierba Recoger las hojas Lava el coche Cortar la hierba Pintar la casa Taladrar Apretar Clavar Pintar la casa Taladrar Apretar Clavar Andar el monopatín Patinar Surfear Andar el monopatín Andar el monopatín Patinar Surfear Jugar al voleibol Volar una cometa Jugar al voleibol Volar una cometa Hacer ciclismo Hacer ciclismo Levantar peso Nadar Nadar Hacer ciclismo Levantar peso Nadar Acampar Conducir Conducir Pescar Acampar Conducir Pescar Hacer ciclismo Hacer ciclismo Hacer ciclismo Hacer ciclismo Hacer ciclismo Lamentar Día Cualquier Idol Adar Cualquier 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 Día Cualquier Cualquier Cualquier